Miren, me trajeron una cara de palenque, ¿verdad? Mire usted, ¡aah! A poner en medio de las dos, así es como... Familia Morales Vazelis ¡Aah! O sea que le... ¡Aah! Saludos a Chiapas, a Tampico ¡Aah! 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 ¡Vamos a cantar! Viene, ahora sí, el tema Y me agradecemos muchísimo Muchísimas gracias ¿Usted? Preciosa ¿Usted dirige el coro así? Las manitas al frente Y me dirige el coro Y one, two, three Pacalitos a volar Cuando acaban de nacer Sus colitas de mover Tum, tum Pacalitos a volar Cuando acaban de nacer Sus colitas de mover Tum, tum, tum Pacalitos a volar Cuando acaban de nacer Sus colitas de mover ¡Aah! ¡Aah! Gracias, muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Los esperamos el próximo 26 de octubre A la misma hora Por este... O sea, sé Muchísimas gracias Pásenla bien Muy a tiempo, señora Sí, sí